CFMoto ha estado muy activa y en EICMA se presentó con todo su arsenal. Se espera que pronto llegue un nuevo propulsor de 675 centímetros cúbicos con una potencia de 100 caballos a 12.300 revoluciones. Allí vimos la 450 MT, la respuesta al segmento dual, una viajera que está lista para devorar caminos en cualquier lugar del mundo. La 125 NK Concept fue otra de las motos que captó la atención de los asistentes. Ella viene con basculante monobrazo en aluminio, algo que no hay en sus similares del segmento, al igual que en las partes en fibra de carbono, como las tomas de aire y guardabarros. También vimos vehículos eléctricos como el utilitario U-Force E-Concept, con dos plazas y un amplio espacio de carga. Cijo, la marca de motos eléctricas de CFMoto, presentó tres versiones sobre una misma plataforma, una de ellas para uso en calle, otra más para un uso más fuera del asfalto e incluso hay una versión Supermotard.